En México, 7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y sufren prácticas de discriminación en todos los ámbitos sociales, desde las escuelas y los hogares, hasta las calles y los centros de trabajo. Una de cada dos personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza de acuerdo con el Coneval, y una de cada cinco declaró no saber leer ni escribir en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en ADIS 2017. Ello representa una tasa de analfabetismo siete veces mayor al promedio nacional. La Enadis revela los prejuicios para justificar su exclusión. Un cuarto de la población las considera de poca ayuda en el trabajo. Cuando además las personas con alguna discapacidad pertenecen a otros grupos históricamente marginados, las consecuencias de la discriminación son más graves. El origen étnico, la orientación sexual, la identidad de género o la edad pueden exacerbar la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación de sus derechos. Desde hace más de 30 años, Piña Palmera ha abordado el tema de la discapacidad en personas de comunidades rurales, en su mayoría indígenas. La organización ha trabajado en la costa y sierra sur del estado de Oaxaca en programas que buscan la rehabilitación e inclusión social mediante la formación y sensibilización. Los esfuerzos de Piña Palmera buscan cambiar la manera en que la sociedad percibe a las personas con los entornos familiar, escolar y comunitario. Desde su fundación, la labor ha beneficiado a más de 5.000 personas, siendo su eje central el respeto de las diferencias y la evolución hacia una sociedad incluyente, donde se hagan valer los derechos humanos de todas y de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!